Muy buenas tardes. ¿Qué les parece lo de Pablo Iglesias? Ahora, de repente, se quita la corbata, se quita la chaqueta, se nos pone sudadera, se nos pone mascarilla de Belvalle del Cas y se va a hacer pre-campaña a Vallecas. ¡Claro que sí, hombre! ¡Claro, claro! ¿Y todavía piensas que es que te van a recibir con aplausos? ¡Pues no! ¡Sí, bueno, claro, sí! ¿Los preparados, por supuesto? ¡Claro que sí, hombre! ¿Los aplausos preparados? ¡Claro que sí, Pablo Iglesias! Pero, ¡ay por Dios! Resulta que hay quien te recibió al grito de ¡Cara dura! ¡Fuera de nuestro barrio! ¡Cara dura! ¡Que tienes un chalet! ¡Cara dura! ¡Que tienes un millón de euros en tu cuenta bancaria! ¡Cara dura! ¡Que llevabas 14 meses sin pisar aquí Vallecas! ¡Que curiosamente desde que te hicieron vicepresidente segundo del gobierno de Pedro Sánchez! Y ahora que te quieres presentar como candidato a la Comunidad de Madrid, ¿Te dignas otra vez a visitar Vallecas? ¡Pues no, hombre, no! ¡Que no engañes a la gente, Pablo Iglesias! ¡Que el personal ya está... Ya está curtidito! ¡Ya se saben tus trucos, Pablo Iglesias! ¡Así que menos la voz, caperucita! En fin, muy buenas tardes y que tengan ustedes un muy feliz sábado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!